Xavi Potter y el plomero de Asrayan Sube tapa Limpia orden Cierra un bajo Hace unos momentos de paz Diga Has escapado de Asrayan, tío De Asrayan No vayas al baño, tío Necesito un lechugato Miau Los plomeros son almas en pena Que necesitan alimentarse de rayas Para vivir Maldición, ya estoy en cuyo Xavi Coño, está aquí dentro Necesito un plan Xavi Voy a distraerlo Xavi Abre, bacho Xavi 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 Un lechigo, un lechigo No tengo Xavi 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 Muchas gracias, tío ¡Me has salvado!